El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayup, llegó a Washington para asistir a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a realizarse este próximo jueves. En esta reunión especial se definirá si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, invocada por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Ayup envió vía Twitter un mensaje al presidente Nicolás Maduro, así como al delegado venezolano ante la OEA Bernardo Álvarez y la canciller Delcy Rodríguez. El mensaje reza. Maduro, Delcy y Bernardo, apriétense los cinturones y péguense del taburete que vamos con todo a la OEA. Se espera pronunciamiento de los representantes de la oposición desde Washington en las próximas horas. Desde nuestra plataforma multimedia, Diana Martínez, Notiminuto.